Hola de nuevo, qué gusto saludarlos. Este es Alodoc, ese espacio que reservamos todos los días, 30 minuticos para hablar de salud. Y hoy en especial de los pies, nuestro soporte, quienes batallan esa actividad del día a día. Es el lugar que pocas veces nos detenemos a mirar, a observar, a consentir. Nuestros pies, ¿y saben qué? También se enferman. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo tratar las enfermedades? Hoy en Alodoc, este es el tema. Bienvenidos. Y es que pocas veces nos detenemos en nuestros pies y resulta que solo el soporte de toda nuestra actividad del día a día terminan cansados, terminan un poco inflamados, nos duelen un poco, sin embargo, al otro día volvemos a comenzar. O sea que es tiempo de detenernos en esos detalles, en esos procesos que los pies también llevan porque pueden llegar a enfermarse y mucho. La especialista para hoy en el tema, la doctora Catalina Gudelo, médica, podóloga. Qué gusto tenerla con nosotras en nuestro programa. Adelante. Muchas gracias. Tengo o no tengo razón, doctora. Nunca, muy pocas veces nos detenemos a consentir nuestros pies. Es verdad. Yo creo que es una de las partes, digamos que se ha metido como dentro de la parte más bien estética de las uñas, pero digamos que las enfermedades de los pies han cogido más bien relevancia en los últimos años y digamos que ya se volvió una parte tan importante como el resto del cuerpo. Como el resto del cuerpo, es muy cierto. Además porque están compuestos, esto es una parte técnica, pero es importante contarla también, por 26 huesos y de ellos está dependiendo todo el funcionamiento del resto del cuerpo. O sea, no solamente es el soporte, es que en realidad es un, es una parte muy importante de nuestro organismo. Sí, son 26 huesos, son 33 articulaciones y son más de 100 músculos, tendones, ligamentos que forman toda esa parte del aparato locomotor. Entonces digamos que es un, una parte de un mundo chiquito dentro de todo un esqueleto que tiene bastante soporte, que tiene un peso muy grande y es ayudarnos a caminar. Bueno, en unos minuticos vamos a estudiar esas enfermedades una a una y vamos a detenernos un poquito en cada una, pero quiero preguntarle a qué se deben estas enfermedades en los pies. Bueno, hay muchas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces hay pacientes que nacen que tienen enfermedades congénitas, que vienen ya con un trastorno de sus pies, entonces pacientes que nacen con pie quinovaros o que personas que tienen alguna malformación dentro del vientre de la mamá, ¿no es cierto? También hay malformaciones adquiridas y cosas que se van formando, digamos que desde que están pequeños hasta la adultez y también hay enfermedades que vamos adquiriendo, depende de la edad, ¿no es cierto? O depende de la actividad de las personas, dependiendo de los zapatos que utilicemos, dependiendo de cómo nos cuidemos realmente los pies. Entonces son un grupo de enfermedades que tienen bastantes causas, algunas no tienen una causa específica, pero que también hacen parte pues de todas estas enfermedades que podemos empezar a tratar y digamos como a manejar para tener una como una locomoción o un caminar normal y podamos tener un día como más confortable. Doctora, sin embargo nos vamos acostumbrando mucho al dolor, es decir, es normal que duelas frecuente y más cuando tenemos días tan agitados y no le prestamos atención a este tipo de dolores y resulta que pueden desencadenar otro tipo de enfermedades más graves. Claro, la gente, a ver, es que es muy complicado, digamos que empezamos desde la infancia, porque digamos que las mujeres, voy a poner un ejemplo, a nosotros nunca nos enseñaron a comprar zapatos cómodos, ¿cierto?, sino zapatos bonitos, entonces digamos que ahí empieza dentro de una de las tantas causas como los dolores buscados, por decirlo así, inconscientemente, ¿no es cierto?, entonces cuando nos ponemos a zapatos estrechos, poco cómodos, o muy altos, o muy bajos, porque eso también depende del pie, y esto es un dolor, digamos que sí, nos acostumbramos, cuando empezamos a ver que ese dolor importa, digamos cuando ya ese dolor no solamente repercute en el pie, sino que ella empieza a ver un apoyo inadecuado, entonces ya la persona empieza inconscientemente, o a caminar, digamos, cojo, como con un desnivel, o digamos pueden repercutir en la columna también, entonces ya en ese momento la gente dice, bueno, ¿de dónde viene este dolor?, empiezan a molestar las rodillas, y ahí es cuando ya se vuelven los dolores más relevantes, o cuando ya definitivamente, pues como una frase muy folclórica, se nos daña el caminado, ¿sí?, entonces ahí es cuando ya la gente le presta atención. Usted lo acaba de decir, nunca nos enseñaron a elegir los zapatos. Uno con la edad, sí, lo va haciendo, ¿cierto?, entonces por decir algo, pues ya mis cuarenta y tantos, adoro los tenis y quisiera mantenerme todo el tiempo con ellos, pero definitivamente no lo puedo hacer, hay, digamos, un prototipo de zapato ideal, pues, ¿cómo aprendemos a elegirlo? Eso es como yo decirte que hay un prototipo de pie perfecto, no, digamos que hay pies saludables, ¿cierto?, y hay, y todo el mundo tiene sus pies, ¿sí?, no hay el pie perfecto bonito, la pisada perfecta, las uñas perfectas, no, cada uno tiene sus pies y digamos que uno se va como acostumbrando a esa parte, pues, personal, y digamos que la idea es buscar un zapato cómodo para cada tipo de pie, si hay unas características, digamos, como, y unas recomendaciones para un calzado adecuado, entonces, digamos, tanto en los hombres como en las mujeres, en general, lo ideal es un zapato que sea de un cuero blando, ¿sí?, en caso de que sean de cuero, o si uno los va a conseguir de otro material de tela, que sea bastante cómodo, por ejemplo, conseguirlos de un tacón no muy alto, o tampoco muy bajo, porque hay personas que no toleran el zapato plano, y que les da mucha dificultad, sobre todo, yo conozco pacientes que definitivamente no toleran un calzado plano, porque toda la vida han vivido montadas en unos tacones, entonces, digamos que las características se tienen que acomodar a cada paciente, lo ideal es evitar un calzado estrecho, las mujeres nos acostumbramos a meter el pie donde nos quepa, ¿sí?, y digamos que lo ideal es buscar como un zapato donde se acomode ese pie, entonces, uno debería, en lo posible, cuando va y compra un zapato, tratar de poner el pie al lado del zapato que se va a comprar, ¿sí?, y mirar si este grosor me encaja, ¿sí?, y digamos que toda esa parte, pues, ayuda a que uno tenga mayor comodidad. Estamos viendo en las imágenes, doctora, algunas de esas enfermedades que pueden generarse en los pies, ahí están básicamente las uñas, pues, muy expuestas, incluso esa, es bien dramática, y ya usted nos explicará, pues, qué es lo que sucede, cuando no, no, definitivamente no tratamos estas infecciones o estos dolores a tiempo. Quisiera que revisáramos algunas de estas enfermedades, usted nos amplía un poco el panorama, nos aclara mejor si algunos términos de pronto que no entendemos, vamos a comenzar con algunas de estas enfermedades, las deformidades, dedos en forma de garra o de martillo, pues, digamos que las deformidades, usted ya lo mencionó, pueden venir con la persona, pueden nacer así, pero también pueden irse generando con el paso del tiempo, y con el tipo de zapato. Sí, pues, mira, cuando vemos esas deformidades como dedos en forma de garra o de martillo, entonces, es particular de muchos tipos de pacientes, entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen una bóveda plantar, lo que llamamos puente, ¿sí?, muy alto, con el tiempo y con los años, van desarrollando unos dedos en forma de martillo, ¿no es cierto?, pero pongamos en un paciente diabético, un paciente diabético con los años, en la medida en que va avanzando la enfermedad, y se va teniendo la neuropatía, entonces, ellos van adquiriendo tanto dedos en garra, ¿sí?, primero como que se vuelven como una garrita, y luego se vuelven como un martillo, entonces, ahí van esas deformidades, entonces, son más característicos de personas que tienen como una bóveda plantar alta o pie cabo, ¿sí?, pero también hay deformidades en pacientes con artrosis, que pueden ir desarrollando ese tipo de dedos, y se deforman, y esos dedos, por ejemplo, así, llevan a callos, ¿sí?, que ya es cuando hay una presión, entonces, son lugares de sobrepresión en cualquier parte del pie. Aquí seguimos, usted lo acaba de mencionar, con los callos, son frecuentes, digamos, que la mayoría de las personas lo padecen, y esto, entonces, es debido al tipo de calzado. Puede ser, pero no necesariamente, o sea, los callos son básicamente cuando hay un aumento en la capa córnea por una presión, entonces, la presión puede ser por un calzado inadecuado, o puede ser por el tipo de pie, ¿cierto?, entonces, si yo tengo un pie muy pequeño, y me pongo un zapato aún más pequeño, entonces, hay una presión, pero también puede ser por una deformidad, ¿cierto?, entonces, hay personas que tienen, digamos, como la parte del metatarso, que es esta parte, como, digamos, el equivalente a esta parte, en la mano, a los pies, que es como la cabecita de los metatarsianos, muy pronunciada, entonces, digamos, que pueden, ahí hay un callo que se hace muy frecuentemente, en diabéticos, en no diabéticos, en personas que tienen juanete, se produce mucho ese tipo de callos. Bien, doctora, pasamos a las inflamaciones, esto sí que es usual, bueno, estoy hablando de mi mundo de mujeres, de amigas, de familiares, de hermanas, ¿por qué se nos inflaman tanto los pies, sobre todo al final del día? Bueno, eso ya sí es un tema, pues, más que una enfermedad de los pies, es una enfermedad sistémica, entonces, digamos, que la insuficiencia venosa crónica, como tal, ¿sí?, va haciendo, digamos, que en la medida en que va pasando el día, o sea, uno se levanta, digamos, que los pies están, digamos, como normal, la presión normal de las venas, está bien, en la medida en que va avanzando el día, la circulación se va tornando un poco más lenta, y por eso, el pie va empezando como a inflamarse, o a dematizarse durante el día, entonces, uno ya le dé la casa bien, y llega por la tarde con los pies muy dematizados, o muy hinchados, y esto conlleva muchas veces, de acuerdo a la enfermedad venosa que tenga el paciente, si es moderada, si es leve, si es severa, a que ya lleve a unas inflamaciones más severas, entonces, ya produce como otro tipo de enfermedades. Bueno, hay una recomendación que es tradicional, pues, de abuelitas o de mamás, y es, cuando llegue a la casa, levante los pies un ratico, ¿esto sí funciona realmente? Eso sí funciona, yo personalmente, a los pacientes, les recomiendo mucho, cada dos horas, levantar los pies, y mover un pie adelante, atrás, adelante y atrás, que me parece, pues, como que eso ayuda durante el día, porque, en realidad, ese edema, a veces, se torna, y empieza a dar mucho dolor y mucha molestia para todas las personas. Pasemos al juanete, este también, digamos que, más que enfermedad, pues, sí, es un defecto, una deformidad del pie. Es una deformidad. ¿Y puede ir creciendo también, con el paso del tiempo? Puede ir creciendo, es una deformidad, más bien, como en la parte mecánica del pie, entonces, es una deformidad entre el primer metatarso del dedo, con la primera falange, entonces, se va deformando, se subluxa, y fuera de eso, y fuera de eso, se subluxa, entonces, hace que salga una prominencia ósea, y con eso ya se forma, pues, ahí, la parte del alusvalgus. Bueno, doctora, la micosis, la micosis, estamos hablando de hongo, al referirnos a este término, es enrojecimiento, es descamación, y es excesiva picazón. ¿Esto, generalmente, pues, puede ocurrirle a los deportistas, o es frecuente también en otro tipo de público? Las micosis, en general, pueden darse entre los dedos, el famoso pie de atleta, pero también puede dar, pues, en todo el cuerpo, sí, entonces, hay tiña pedis y tiña córporis, es muy molesta, lo que pasa es que los hongos se aumentan muy frecuentemente con todo lo que se relacione con la humedad, con el calor, con las piscinas, todo lo que propicie la humedad, hace que haya una facilidad para que el hongo crezca ahí, y cuando no hay una buena, digamos, como una buena higiene, muchas veces, o cuando la persona no se seca muy bien sus pies, también puede haber en personas que tienen las defensas bajas, que sean más propensas también a tener hongos entre los dedos, por ejemplo, en muchos diabéticos o personas con otro tipo de enfermedades inmunosuprimidos, un trasplantado renal, o una persona con un lupus, que tomen corticoesteroides, o una persona con una artritis, entonces, tienen muy juntos los dedos por esas deformidades de los pies, y ahí puede ser entre los dedos un lugar propicio para que se desarrolle micosis. Perfecto, doctora, y entonces, cuando ya hay psoriasis, que también es picor, descamación, y a veces inflamación, ¿cómo podría diferenciarse entonces de la otra, de la micosis? Es que ya es diferente, la psoriasis como tal es una enfermedad inflamatoria de la piel, y es considerada también una enfermedad como autoinmune, y tiene otras connotaciones, entonces ya hay que buscar otro tipo de enfermedades sistémicas alrededor de la psoriasis, básicamente son diferentes, la micosis, hay un enrojecimiento, una descamación, y mucho prurito, pero digamos que mejora con el tratamiento antimicótico, la psoriasis como tal puede dar entre los dedos, pero son más lesiones externas en los pies, en muchas partes del cuerpo, que producen mucho picor o prurito, descamación, y casi siempre son lesiones inflamatorias. Bueno doctora, la invito a que hagamos una pausa, muy breve, vamos a unos mensajes, y ya regresamos a Lodoc, porque estamos hablando de enfermedades en los pies, ya volvemos. Regresamos a Lodoc, estamos hablando de enfermedades en los pies, y estoy segura que tanto ustedes, como nuestros televidentes, como yo, estamos desgrastados de tantas enfermedades que tenemos, y que pueden presentarse en esta parte del cuerpo tan importante, y que las desconocíamos, vamos a seguirlas mirando doctora, porque son muchas, y usted definitivamente nos está ampliando este panorama muchísimo. La uña encarnada es, digamos que algo que puede ocurrir, también es frecuente, puede darse por varios motivos, ¿es muy usual en su consulta? Es el principal motivo de consulta, entonces digamos que la uña encarnada es básicamente por un mal corte de las uñas, hay formas de dedos y formas de pies, pero definitivamente si hay un mal corte de las uñas, indudablemente la uña tiende a encarnarse, entonces hay un enrojecimiento, fuera de eso puede haber una infección, hay dolor y obviamente una molestia bastante importante. Neuroma por pinzamiento de un nervio, ¿por qué nos puede ocurrir esto en nuestros pies? Bueno, el neuroma en Morton es una, digamos como una neoformación, que hace que se pince un nervio básicamente, casi siempre entre el tercer y cuarto dedos del pie, ¿cierto? Entonces se pinza, produce dolor, produce un poquitico de hormigueo, sobre todo cuando la persona va ya a dar el paso hacia adelante, es bastante molesto, se da mucho más en mujeres que en hombres, y fuera de eso es incapacitante, entonces digamos que es un motivo de consulta también frecuente. Bueno, cuando hablamos del espolón calcáneo, que es la calcificación del hueso en talón, ¿esto por qué se caracteriza este tipo de enfermedad? ¿Cuándo nos duele el talón? Bueno, sí y no, porque no necesariamente si hay dolor en el talón, es por un espolón calcáneo, si nosotros hacemos radiografías a varias personas acá, encontramos que muchos tienen espolón calcáneo, pero no todos son pues sintomáticos, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen espolón calcáneo, pueden tener facitis plantar, que esa sí es mucho más sintomática. Esa, hablemos un poquito de esa nuestra, nuestros gráficos que elegimos para hoy en Alodoc, pero también es frecuente. Es muy frecuente, es un motivo de consulta muy frecuente. Bueno, en la planta del pie, hay una fase a plantar que sale desde una parte del calcáneo, que es el hueso más grande del pie, y se extiende hasta los dedos, entonces cubre toda la planta. Esa fase se puede inflamar, se puede retraer, y puede hacer que duela, entonces es muy frecuente en casi todas las personas, con pacientes con pie plano, en personas con pie, con mucho puente, pues o con mucho arco plantar, puede ser frecuente en personas con artritis, en mucha cantidad de gente, en deportistas, por exceso a veces de ciertos movimientos, y digamos que se caracteriza básicamente, porque yo estoy sentada mucho tiempo, me levanto de la cama, y es un dolor impresionante, al yo pegar la pisada y apoyar. Sí, básicamente es un motivo de consulta muy frecuente, y se maneja con ejercicio, con estiramiento diario de los pies, por eso es casi que una cosa que deberíamos volver como costumbre, diariamente antes de levantarnos, siempre estirar los pies, y nos ayudaría mucho a disminuir esto de la facitis. Buena recomendación, ya van dos entonces, levantar los pies sí funciona, al final del día, usted lo recomienda cada dos horas o tres, hacer una pausa activa, levantar los pies, sí funciona, y estirar, estirar entonces en las mañanas. A nosotros nos enseñaron a estirar todo el cuerpo, pero el pie como tal, yo creo que a muy poquitas personas, por lo menos a mí, pues que ya llevo bastantes años, digamos, cuando estaba en el colegio, pues no nos enseñaban eso, nos enseñaban a estirar las piernas, los brazos, todo, pero el pie como tal no, y es fundamental estirar los pies. Antes de levantarse, como una cosa, como si fuera lavarnos los dientes, es poner los dos pies hacia adelante, y pies hacia atrás, y eso nos ayuda un ratico, hacer eso por ahí 30 veces, tres veces, cuando ponemos el pie, disminuye muchísimo ese dolor. Muy bien. ¿Reuma producto de la artrosis? Bueno, la artrosis, digamos, que es una enfermedad degenerativa, de los huesos, ¿cierto? Hay muchas personas, digamos, que la tienen, a otras nos va empezando con el tiempo, en las manos, algunas personas en los pies, es una degeneración, y puede darse por varias cosas, una degeneración por la edad, y otras personas, una degeneración por malos movimientos, repetidos, por posiciones inadecuadas, y digamos que por desgaste, entonces encontramos gente joven, con artrosis de rodilla, con artrosis de espalda, desde muy joven, desde muy joven, como encontramos ya personas mayores, de 50 y 60 años, con artrosis de rodilla, con artrosis de cadera, que ya es un desgaste con el tiempo. Bueno doctora, y finalmente, metatarsal, a ver, metatarsal, 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 dolores en el antepie, y en la planta del pie, bueno, usted es la experta en el tema. El metatarso, es una parte, que es del antepie, ¿no es cierto? Entonces digamos, que está compuesto, por los cinco huesos del metatarso, que son como estos huesitos largos, y fuera de eso, por las 14 falanges, ellos son cinco metatarsos, entonces, ellos, en esa unión, entre los huesos del metatarso, y la cabeza de las falanges, forman, como esas cabecitas, cuando uno apoya, ¿sí? Digámoslo así, se puede producir frecuentemente, dependiendo del calzado, de la forma del pie, de la actividad que uno haga, del calzado que usted utilice, cuando trabaja, porque ahora hay muchos trabajos, que les dan su calzado, entonces digamos, que todo eso hace, que uno pueda tener una metatarsal. Bueno doctora, tenemos inquietudes, de nuestros televidentes, que nos envían al programa Lodoc, y que queremos escuchar, y resolver, de mano de un especialista, adelante con la consulta. Mi nombre es Daniel Martínez, mi pregunta, es para Lodoc, ¿qué tipo, de enfermedades, trae la diabetes, para los pies? Daniel, gracias, vamos a explicarle brevemente, una pregunta, pues que, que implicaría, casi un programa, pero digamos, que la diabetes, de hecho, tiene el pie diabético, cierto, la diabetes puede desencadenar, en un pie diabético como tal, por eso es tan importante, el control de la diabetes, porque con el tiempo, se van degenerando, tanto los nervios periféricos, y los, digamos, las arterias, y llevan todo esto, a que haya, digamos, una neuropatía periférica, neuropatía autonómica, y enfermedad arterial, esos son como, los tres pilares, que en caso, de no llevar una buena dieta, de no tener un buen tratamiento, llevan a un pie diabético, que es un tema, bastante extenso, bueno, la tengo que invitar, a una segunda parte, y hablamos del pie diabético, genial, porque tenemos más inquietudes, hay que escuchar, adelante, vamos con la consulta, hola, mi nombre es Mari, mi pregunta es para los dos, ¿qué función traen las plantillas, y cuáles son las ideales? Gracias por esa pregunta, la función de las plantillas, y cuáles son las ideales, ahora vemos en los supermercados, en las farmacias, en todos lados, muchos tipos de plantillas, no sabemos ni cuál escoger, bueno, digamos que las plantillas, lo que ayudan básicamente, es como ayudar, como a mejorar la posición del pie, esa es como la función, a mejorar como esos puntos de presión, a mejorar esas deformidades, plantillas ideales como tal, no hay, hay plantillas personales, pero uno se puede acomodar, esas plantillas que venden en los supermercados, hay gente que las compra, se acomodan a ellas, y pues bueno, bienvenidas, sin embargo, hay otras personas, que si necesitan unas personalizadas, y ya requieren como de otro manejo, para hacérselas a ellas, por su deformidad específica, bueno doctora, cada una de esas enfermedades, que acabamos de mencionar, tiene un tratamiento diferente, sin embargo, en general, cómo se tratan los problemas en los pies, con una especialidad, como la suya, que es la podología, que incluso también es un poco desconocida, como en el lenguaje cotidiano de las personas, medicina, terapia, calzado, cuál es la solución, bueno, la solución como tal, pues bueno, primero, yo creo que es básicamente conocer bien sus pies, entonces, digamos que, es como, como levantarse todos los días, y darse cuenta, que además, pues de tener la cara, los dientes, las manos, el cuerpo en general, pues los pies son los que reciben todo el peso, y son los que nos ayudan a caminar, entonces, por eso, yo siempre invito a la gente, a los pacientes, cuando se levanten, mírense los pies, los tratamientos, son muchos tratamientos, y son específicos, de acuerdo a cada patología, entonces, digamos que básicamente, como podóloga, uno puede hacer muchas cosas, la parte preventiva, tratar las uñas encarnadas, manejar el neuroma de Morton, podemos hacer ciertas infiltraciones, lo que no hacemos los podólogos, acá, es hacer pues grandes cirugías, por ejemplo, ya la de los valgos, son temas que se envían al ortopedista, directamente, también enviamos muchos pacientes a terapia física, cuando hay una facitis plantar, digamos que se utiliza también, obviamente, remitimos a los especialistas, como al internista, al endocrinólogo, cuando hay otro tipo de patologías, que lo requieran, siempre es muy importante, la historia de cada paciente, pero el tratamiento, hay infinidad, lo más importante, es como saber, qué tiene cada paciente, enfocarnos en su enfermedad, en su pie específico, y pues bueno, ya con esto, tomar medidas preventivas, educación, calzado adecuado, y pues de ahí en adelante, vienen muchos tratamientos, pero como pódologa, básicamente, digamos que, me dedico más que todo, como a las uñas, y a enseñarle a todas estas personas, que tienen problemas en los pies, también, a utilizar un calzado adecuado, a cambiar ese chip, el chip del cansado, y el chip del cuidado de los pies, que no solamente es algo estético, de las uñas, sino que también hay que cuidar, toda la planta del pie, y todo lo que lleva, pues un pie. Excelente mensaje, doctora, ser más conscientes, de nuestros pies, consentirlos, observarlos, tratarlos, dedicarles esos minutos, en la mañana de la noche, hidratarlos, no solamente es la parte estética, de la uña, que gran mensaje, gracias por acompañarnos, en Alodoc. Bueno, con muchísimo gusto. Por supuesto, ustedes también, por acompañarnos, y escríbanos, es muy fácil, alodoc, arroba, telemedellín.tv, y nos cuentan, qué tema le gustaría, que tratáramos. Nos vemos, en una próxima oportunidad. ¡Gracias!